Muy bien amigos, entonces para acompañar esta cena voy a estarla acompañando con una pequeña ensalada que voy a hacer. Voy a estarle poniendo lechuga picada, unas rodajitas de cebolla, tomate, limón, sal, pepino y aguacate. Miren amigos, aquí tengo mi pepino, ya lo pelé y yo le saco las semillas, ya le saqué las semillas y ahorita lo voy a partir en pedacitos. Se lo voy a echar aquí a la lechuga que ya está picadita y lista. Aquí tengo los pepinos, se los echamos de una vez. Aquí tengo el tomatito, ya se lo voy a echar. Aquí tengo la cebolla, también se la he hecho. Aquí tengo el aguacate, ya se lo he hecho picadito. Cilantro picadito. Muy bien, ahora le echo media cucharita de sal. Y le voy a echar el jugo. Aquí le echamos el limón. A gusto. Ok amigos, entonces ahora le añadimos una cucharita de aceite de oliva extra virgen y lo mezclamos bien. Se lo echamos a la ensalada. Y ahora sí, revolvemos la ensalada bien. Todo revuelto. Todos los ingredientes con el limón, la sal, el cilantro. Y esta ensalada ya quedó lista y quedó riquísima. Una deliciosura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!